Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master The Minion desde Drakensan para continuar por aquí con nuestro maguete Bueno, completé este fin de semana lo del evento de lobos, ya lo sabéis si habéis visto el directo que hice posterior que intentando conseguir básicamente el bastón que no lo conseguí Entonces he hecho ya de paso, bueno pues básicamente pues completé el evento, conseguí las dos runas y he podido subir un poquito lo que es la velocidad de ataque, vale Ya lo tengo en 2080 que no es que sea mucho pero bueno, algo es Me he puesto un tónico de vitalidad y un remedio de precisión avanzado básicamente porque iba a empezar a hacer lo que sería la continuación de las clasificatorias, vale Y me queda Mar de Huesos, me queda Volcán Subius y me queda luego después la otra, la de Monteférreo, vale Entonces yo creo que vamos a ir a Monteférreo porque sí, básicamente Es un poquito más larga, es un poco más rollo y lo que es el boss no es que sea tampoco especialmente agradable Pero aprovechando que tengo el tónico pues vamos a intentar clasificar un poquito por aquí Básicamente todas las otras ya las tengo clasificadas Me falta únicamente evidentemente lo que sería la M1 esa o como la llaméis vosotros Vamos en Infernal, vale Por los loles, a ver que va a ser mucho más lento, es posible que me maten y todo ese tipo de cosas Pero bueno, hemos venido a jugar, ¿no? Ya está, ese es el resumen Venga, me interesa por aquí un poquito Ahí estamos Y esto fuera Venga, perfecto Entonces, como os digo Es bastante probable que esto no vaya a ser rápido Que no vaya a ser bonito en ese sentido Pero bueno, por lo menos vamos dedicándole un ratete Que bueno, que a fin de cuentas es a lo que hemos venido Hemos venido a jugar un poco Así que si tardamos más tiempo pues tardamos más tiempo Y ya Aparte que como normalmente voy cascando pues ya sabéis O sea, no es lo mismo que ponerme a hacer esto sin hablar con vosotros Etcétera, etcétera Sino simplemente ponerme y hacer la Q Que yo no sé, no lo veo tan interesante Mientras tanto, así os cuento cosas Eh, punto número uno importante, ¿vale? Que estamos muy, muy, muy cerquita de los 3.000 subs Así que por favor, si todavía no te has suscrito al canal y me estás viendo Que sé que hay mucha gente que venís nuevos y tal Eh, por favor suscribíos Que gratis, por favor, que gratis Que hay que darle un botoncito nada más Yo que sé ¿Sabéis que no suelo hacer esto? Pero es que llevo ya varios días que lo estoy viendo Que sube, que sube, que sube Pero que no llega Y digo, me cago en todo Digo, ya me va a tocar hacer aquí Que sabéis que no lo suelo hacer porque no me gusta O sea, lo veo súper absurdo Eh, suelo ser bastante de... De la filosofía de... Oye, mira Que si te apetece darle like, le des like Que si no te apetece darle like, que no le des like Que te ha gustado el vídeo, dale like Que no te ha gustado el vídeo, dale like Haz lo que quieras O sea, es que me da igual Pero en este caso concreto A ver, un montón de grandes hielo este A ver si se muere O algo Porque me está empezando a tocar un poco los volondrios Aparte que se acaba de dividir en dos mierdecillas pequeñas ¿Verdad? Uh, espérate Que me va a matar una mini mierda de estas Vale, ya está Entonces Eh... No, no había visto yo todavía los bichos estos Los acabo de descubrir nuevos Entonces, lo mismo me ocurre con lo del tema de lo de suscribirse O sea, yo que sé Si te mola el contenido Y te quieres suscribir Suscríbete Que no te mola el contenido No te suscribas Ya está O sea, es tan sencillo Pero en este caso concreto Como estamos tan cerca de un número redondo Y quiero hacer un puto especial de 12 horas Y un preguntas y respuestas Porque me apetece Tengo ganas Pues entonces tenemos que llegar ya una puñetera vez a los 3000 No sé Y ahora habrá alguno que dirá ¿Y por qué no haces el 12 horas para conseguir los 3000? Joder, porque quedan 12 Si es que tampoco es tanto Yo que sé 12 suscriptores Hacerle una cuenta al perro Y suscribirlo Y ya está O sea, tan sencillo como eso Si cada uno de los que estáis viendo el vídeo este Ahora mismo Cogerais Y le hacéis una cuenta Al gato Al camaleón Al hurón A la mascota que habéis elegido Para poder entrar en Hogwarts Que me da igual Eh... Le hacéis una cuenta En Youtube Y lo... Y lo suscribís al canal Y ya está O sea, tan sencillo como eso Si es que no... Si es que no... No, no, no Como... Como... Que rabia El tener que... Que andar con esas cosas De verdad Porque ya sabéis que no No soy nada amante Pero nada, 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 nada amante Lo del tema de... De ir... Eh... Pidiendo básicamente los... Los likes El tag No sé qué Es que no Porque lo he visto en varios canales Y es que me da... Me da puto asco O sea, no puedo decir otra cosa Y cuando digo que me da puto asco Me refiero a gente Que... Joder, que yo La llevo siguiendo Desde hace un montonazo de años Y... Y... Joder, me molaban mucho Las cosas que hacían Y ahora de pronto Los veo Haciendo un clipbait Del averno O sea Que yo Si alguna vez Eh... Hago el clipbait No es clipbait Con esa idea Sino con el cachonde O sea, yo que sé Porque a lo mejor Pues... Como... Yo que sé No se puede considerar clipbait Porque no es clipbait Ni mucho menos Pero bueno Eh... Cuando puse lo de... La... El bastón de analíticas Y tal, ¿no? Pues creo que sé Son gilipollas de esas Que yo lo pongo Pero no lo pongo con idea De que la gente entre al vídeo Simplemente por eso Porque además Lo veo súper absurdo Porque me bajan las estadísticas O sea ¿De qué me sirve a mí En un momento dado? Que sí Que habrá gente que sí Que le sirva Pero a mí no me sirve El tema De... Eh... Que haya un vídeo Que tenga muchas visitas Si luego después No tiene tiempo de visualización Que es realmente Lo que a mí me gusta O sea A mí me gusta Que veáis los vídeos O sea Y decir Bueno, les ha gustado Se han entretenido Guay, perfecto Bien hecho Lo has conseguido Eh... Pero cuando coges Y haces un vídeo En el que pones ahí Un titulín Que al final Pues la gente no lo ve Ni nada por el estilo Lo que es el vídeo Sino que simplemente entran Y dicen Bueno, vaya un gilipollas Era esto tal No sé qué Y ya está Pues yo qué sé Pero es que como Youtube ahora mismo Eh... Premia tanto el clickbait Porque es que lo premia O sea Literalmente Desde el mismo momento En el que Los me gusta Y los no me gusta No tienen incidencia ninguna Dentro de lo que es el vídeo Pues no lo tiene, eh O sea Si... Si alguien utiliza En un momento dado Lo del no me gusta Como idea de decir Ah, voy a joder No sirve O sea, ya os lo digo Es un 0,0 No sé cuántos por ciento Que es por eso Por lo que se queja Tanto la comunidad Porque en un momento dado Resulta que una persona Hace un vídeo de clickbait La gente le da No me gusta Y no vale para nada Realmente O sea, no vale para nada Porque aunque tú le des A no me gusta A Youtube le va a dar igual Youtube lo que va a decir Va a ser Hostia, este vídeo Lo ve gente Y ya está Y lo va a recomendar Simplemente porque lo ve gente Muy lamentable, eh El sistema en ese sentido Pero... Pero es como funciona Ahora mismo Entonces, yo que sé La vida es dura ¿Qué le vamos a hacer? Eh... Vale Ya tengo los 10 Vamos a abrir esto Entonces, eh... Como os digo Pues, eh... En un momento dado A mí particularmente Eh... No me gusta Hacer spam De ningún tipo En ese sentido Pero... Casi que no me queda otra Que decirlo Porque es que si no No llegamos O sea, no llegamos Que llevo Llevo ya como 6 meses Ahí Llevo 6 meses Para llegar a los 3000 Y ya huele ¿Sabéis? O sea, a ver si me entendéis O sea, que hay un olorcejo Así a ranciejo Bastante profundo Quiero llegar a los putos 3000 Me apetece llegar a los 3000 Quiero llegar a los 3000 Hacerle una cuenta a Luron Y... Y ya os digo O sea, así anda Así anda la cosa La verdad que estoy muy, muy, muy contento Porque, bueno Eh... Estoy pudiendo subir contenido Que... Que... La verdad que lo estáis viendo Y me está gustando un montón Y... Y joder, yo que sé O sea, estamos pudiendo jugar otro jueguecillo Que no sea todo nada más Que Drakensan, Drakensan Que la mayoría me conocéis por Drakensan Pero joder Que juego otro juego De verdad O sea, os lo prometo Cuando voy a cagar Juego al Tetris No, en serio Eh... No, pero... Sin broma Me he instalado lo de Albion en el móvil Para ver si... Ay, que me muero Vale, son 40 Endermantes Nada más El caso es que le he visto que venía Pero no He aporreado la tecla Pero va a dar igual No... No había teleport ya En ese momento Suelta por ahí a ese señor Ah, sí Eh... Está lo de Albion en el móvil Básicamente porque digo Joder, pues mira Me apetece tenerlo en el móvil Porque como tiene tanto grindeo El juego ese Digo, voy a... Voy a instalármelo en el móvil Y así cuando... Yo que sé Pues que... Que estoy en la espera De no sé dónde Pues me conecto un momentito ¿Sabes? Y... Y... Me dedico a farmear O lo que sea Pero que... Joder, con los ataques de estos señales De verdad es que me ponen muy nervioso Los ataques esos Porque además del puto hachazo Te revientan O sea No te creas tú Que poca broma Voy a ir con azules Fíjate tú Me apetece hacer esto un poco Un poco cómodo Así que Yo creo que me voy a poner Las esencias azules Que a ver Que esto Te lo haces hasta con Con blancas, eh O sea, no vayáis a pensar Pero Me apetece ir un poco más rápido Y como tengo esencias de sobra Más que nada por los ataques De estos tíos ¿Sabéis? O sea Que es que Son muy... Son muy molestos No es necesario Ya te digo O sea Podría ir perfectamente En infernal 1 Y... Y no estar haciendo Este gasto Y es que además Tiene una hitbox El ataque de este señor Pero... Pero como... Muy grande ¿No? Recopérate ahí un poco Estos son... Escritos de materia Ahora vendremos a por ellos Si acaso Aunque aquí da mucha pereza, eh Ahí estamos Perfecto Eh... No sé que os estaba diciendo Os estaba diciendo Lo del tema ese De lo de Albion Y... El caso es que me lo he instalado Pero funciona como el culo En... En el móvil, eh O sea Tengo... Tengo un S6 Que joder Que no debería tener Problema para... Para ese juego Pero... Ya no sé si es por la cantidad De gente que tiene conectada ¿O qué? Pero va fatal O sea Pero fatal No os podéis hacer una idea Y he estado mirando Algunas guías Y algunas cosas Eh... Lo que pasa es que No sé No me gusta Llamarme maniático ¿Vale? Pero hay muchas veces Que las explicaciones Que me da la gente No me terminan de convencer ¿Sabéis? Porque no terminan De explicarme nada O sea Simplemente Acabo viendo un vídeo En el que... En el que hay una persona Que maneja... Maneja el juego Y te da explicaciones vagas Sobre determinadas cosas No son guías O sea Se vende como guía Pero no es guía No es como esto Esto es un gameplay A fin de cuentas O sea Si a mí en un momento dado Me decís Es que tú tampoco explicas nada Ya Pero es que yo no estoy explicando Estoy haciendo un gameplay Si esto fuera una guía Pues le pondría nombre guía Y en ese momento Sí Explicaría cosas Como por ejemplo Pues hace poco que hice La otra de lo del mago Madre mía Lo que me ha faltado Para morirme Vamos a gastar Bastantes pociones Aquí me da a mí Vamos para atrás Ahí estamos Perfecto Ay Qué guay Ahora ver El sitio este Hoy que se estrena Juego de Tronos Bueno Se estrenó a la noche En realidad No se estrena ahora Se estrenó a la noche Vamos a entrar por aquí Creo que hay que matar aquí A un pesado de estos El pesado Lo llamaban ¿Se ha muerto? No Vale No Definitivamente No Vale Ahora sí Tío coño Ha desaparecido No ha dejado Nada No ha hecho animación De muerte Ni nada por el estilo Pues hoy se estrena Sí señor O se ha estrenado Porque supuestamente Se estrenó a la noche Creo que era a las 3 de la mañana O algo así No me hagáis mucho caso ¿Vale? Porque ahí yo hago Y cero spoilers ¿Vale? O sea No voy a hablar Durante dos meses De la serie Ni nada por el estilo Porque no Aunque me preguntéis ¿Qué te ha parecido El último episodio? No voy a hablar De la serie Porque hay gente Que no No la va a poder ver De una forma Bueno ¿Esto qué es? ¿Qué coño es eso Que me dispara Desde Cuenca? Amigo Vamos a matar a esta Va a haber gente Que no va a poder verla Por lo que sea ¿Vale? Y Va a tener que verla Más adelante Y no me apetece Ir a mí Puteando a la gente Me muero Me muero Me muero Me muero Me cago en Satán Bendito A ver Me muero Me cago en la hostia santa Hostia Me he cago en todo Lo cagable Pero Es que no me podía mover Tío No sé qué coño Me ha tirado el mago ese Que me ha dejado ahí Clavado No tengo costumbre yo De luchar contra los magos esos Yo creo que solamente Salen en Infernal Y he visto algún mago de esos En En la otra En Q7 En la heraldo Pues ya ha muerto dos veces Esto Ja, 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 ja No pinta bien No pinta nada, nada Bien Me salta por ahí eso Por culo Magos de los cojones Ya está Con lo sencillo que hubiera sido Hacer eso mismo antes Vale Vamos a bastar Venga Como vamos Joder Cuatro Ni de coña Pero ni de coña Además O sea No un poco No Ni de coña Realmente con que me caiga Un paquetito De fragmentos De andermantes Vale Espera un segundo Que esto Hay que matar A este Esto es lo que me jode De De esta Q Lo lentísimo Que se hace El tema de Tener que ir matando A los guardianes Porque a ver Si puedes pasar A los yolo Porque puedes pasar A los yolo Pero con la capacidad Que tengo Para llevarme Un golpe Pues ya está O sea Simplemente con que me lleve Un golpe Yo ya estoy muerto Y eso Pues no me apetece Aquí me da ¿Verdad? Ya ves que si me da Se ha ido para atrás No estaba aquí Ay Picor de nariz No estaba aquí En este lado Y se ha ido un poquito Para atrás Y se ha metido justo En el área de influencia De la singularidad Y al mismo tiempo Me ha pillado a mí En ese huequecini Que no me podía ni mover Cada vez que matas A uno de esos guardianes Por si acaso Algunos se me han despistado Básicamente lo que haces Es que se activan las torretas Entonces Como les tengo mucho asco Desde el evento de navidad A las torretas estas Pues yo soy de los que prefiero Prefiero pararlas todas Y es que con esto Le juegas un poco en distancia Y bueno va Pero el problema es cuando No tienes distancia Para poder jugar Y te toca estar Pegadito a ellos O que directamente Que no los veas venir Que también se da el caso Vale Fuera Y te toca Fuera Ya está Estupendo Y hay muchas veces Que eso Aunque te apartes La hitbox Que tiene de ataque El pavo este Hace que te dé O sea Te pongas como te pongas No sé Es un Es una de esos De esos sitios Que dices Madre de Dios O sea Es que No sé a que le tengo Más asco De todo Porque es que A los guardianes Les tengo asco A las torretas Le tengo asco A los vikingos Les tengo asco Le tengo asco A todo En este sitio Mucho asco Esto fuera Vale Esa ya no era necesaria Pero aún así La hemos soltado Por si acaso Joder Qué cantidad de magos De los hielos De estos Ahí no No es un poco Por demás Venga Vamos a cargarnos A este Y esto lo malo Es Luego después Porque Nos vamos a encontrar Con que luego después Hay una zona En la que Los guardianes No están metidos En estas especies De templetes Sino que están Por ahí A lo suyo Y aquí me da Claro No me va a dar aquí Me va a pillar Uff Pues ha muerto De milagro Porque lo he pillado Con el rayo Con ese rayo Tractor Que me sale Del ojete Vale Vamos a A por el El tercero Y los dos últimos Es que uno hay por aquí Otro hay por aquí Para que se abra la puerta Del boss Y es que en el boss Voy a morir Lo que no está escrito Y no me apetece No me apetece Nada en absoluto A ver Y hay que variar Completamente La forma de jugar Con Con los pavos estos Es que fíjate Ahora mismo Todos estos Se lanzan de golpe Y muero O sea Ya está No No hay que hacer nada más Simplemente con que vengan Yo ya ¿Veis? Ahora mismo el pavo este De un ataque Un tercio de vida Cuatro ataques Muerto instantáneo Y ya está Venga Soltadioso Míralo Se ha cargado el guardián Madre de Dios Por favor señor Por favor Ya está Déjeme Vamos para acá Para arriba Fíjate en la torreta esa Como me busca No sé si os habéis dado cuenta Que me han pasado De refilón Dos ataques Míralo Es que se mueve Luego después El puto Le he puesto allí Al pavo ese Bueno pues luego Después se viene Hacia abajo Con lo que se queda Fuera de la posición En la que lo había ubicado No lo mato El rotatorio Es el que A mi me hace polvo Como me hagan El ataque ese rotatorio Me deja nada O sea Con que no me mate De una Prácticamente Me deja un toquecito Cógete la bola esa Y vamos para abajo Y ahora es cuando Llegamos a la zona esa En la que tenemos que matar A un guardián Mientras que esquivamos torretas Y acabamos con todo El pool de enemigos Lo cual hace todo Como súper bonito Súper apetecible Ahí estamos Venga Perfecto Uh Madre mía Ya estamos Ya estamos Tengo que estar moviendo Continuamente Vale Ya está Torretas apagadas Pues tampoco ha sido para No No O sea Esta vez se me ha dado muy bien Pero vamos Normalmente me suelo llevar Un par de golpes aquí Ay dios Vale Y ahora nos falta El otro Es que os odio Os odio Os odio Os odio mucho Pero mucho ¿Cuánto? Muchísimo Muchísimo Una cantidad de odio Que almaceno en el pecho A estos tíos Ay dios mío Cada vez que los veo O sea Es que no hay veces Que me encuentre con ellos Que no digas Vaya puta mierda De bicho Que me baja la vida Pero como un champion Vale Ya está Estás muerto Cuando quieras Te explico Lo que es ser un mago de hielo Venga Fuera Otro más Dios santo De verdad Os lo prometo Que sufro mucho Cuando vengo a este sitio Para atrás Para atrás Para atrás Ahí Idris ¿Y por qué coño Te has metido aquí Si no te gusta? Porque hay que clasificarla O sea Yo que sé Hay que clasificar Esto es así Está muy bien La singularidad Ahí en la piedra Metí a la mitad En el muro Está muy bien Uff Pero tú ¿Qué haces aquí? Espérate Que vamos a hablar Ya está Y no se ha abierto la puerta Todavía queda otro ¿Eh? Ven Esto fuera Queda otro Para que se apague En esta ataque Ahora pasamos Este es el que falta ¿No? Por favor A lo mejor Me saca un poco el nabo ¿Eh? Madre Que esquiva Me he hecho ahí Vale Pues ya está Esto Done Ya podemos entrar Por el boss Y ahora es cuando Cuando se acabó la fiesta ¿Eh? O sea Aquí es cuando Empieza a morir Porque este señor Siempre me pilla con algo Yo no sé Cómo se la sapaña Tío Siempre Siempre hay algo Si no es un puto rayito Que sale por el lateral Es uno de los conos De esos que Que hace de disparos Si no son las tres bolas Esas que suelta por el suelo Que Que vienen con pinchitos Y Y no la ves venir Porque viene despacito Y al final te puto revienta No sé Siempre me pilla con algo Voy con rojas ¿Eh? O sea No Sin bromas No No quiero No quiero ningún chistecico aquí Quiero este ser Muerto Es lo único que me apetece Y además que tarda 27 años Con la animación esta De inicio ¿Eh? Ven A ver Que no haga ningún cono Ni ninguna historia Joder ¿Por qué ha venido eso hacia mí? ¿Lo veis? Ahora mismo me acabo de comer Un ataque No lo he visto ni venir Vale Ahora es cuando está inmune Ahora hay que cargarse A todos estos de por aquí Romper las columnas estas Y mientras tanto Está pendiente De que ese Cabronazo No nos tire ninguna otra cosa Vale Eso ahí Esto aquí Cono Bueno, cono Círculo Mejor dicho Y a darle No, 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 no Quieto Venga Vamos a ello Mitad de vida No vamos mal Y esto es lo que os digo A ver Se puede hacer Que no sea con rojas Sino que sea No Uf Uf Cámbiame esto Usa una de estas No ¿Por qué? Vale Ya Ay Dios Acabo de sufrir mucho Ahora esas pociones Se activan con la R Vamos Es que ni lo sabía Venga Vamos a cargarnos Todo esto Fuera Fuera Y fuera Perfecto Venga Vamos a ello Para ti Ahora en el singularidad Por aquí Joder con lo de la tienda Por favor Que no quiero comprar Dispoin A ver Ya está He roto todo Venga Un poquito para atrás Un poquito para adelante Ya se ha cargado el Guardian ¿Pero de qué coño está hecho mi Guardian? ¿De papel o qué? Bueno, sí Como el resto del mago ¿No? O sea, me imagino Que tampoco A ver si me entusneis Te vas a morir Hijo de puta Ya está Te murió Perfecto A la primera Oye, pues no me ha matado Bastante bien Me he muerto más veces al principio Por no acordármelo El tema ese del ataque Que pensaba que me iba a hacer Bastante menos ataque Los vikingos Pero Pero oye Bastante bien Bastante bien A ver ¿En qué posición estamos? 45.000 puntos Tengo Puesto 1.383 Para esta en concreto Que me lo pasó Me lo pasó InstaKiller Me pasó el tema este Y sería 76.000 la primera ¿Vale? Pues no estoy No estoy tan lejos 76.000 básicamente Con que lo haga dos veces más Ya entraría En el bono de bronce Por lo menos Para llevarme esos 250 de oro Bastante ricos Así que nada Lo dejo por aquí chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Y por favor Hacerle la cuenta al hurón ¿Vale? Hacerle la cuenta al camaleón Hacerle la cuenta al perro Hacerle la cuenta al gato Hacerlo a todo Cada uno de los animales Que tengáis en vuestra casa Y lo suscribís al canal Nos vemos Chao chao Hacerle la cuenta al cWeb Hacerle la cuenta al cWeb Hacerle la cuenta al cHerx